Este amor es tan terrorista y yo voy a acabar en prisión Me pita los oídos cuando tienes el día jodido Para de marearme, esta vida es puro vinagre Si me cambias por un feo, yo me quedo el alfa Romeo Este amor es tan terrorista y yo voy a acabar en prisión Por ti, por ti, porque eres una concebidida Me estás arruinando la vida, me pone rabioso tu forma de andar Por ti, por ti, porque eres una concebidida Me estás arruinando la vida, me pone rabioso tu forma de andar ¡Adiós!